Gracias a ti, el primer barco del mundo específicamente diseñado para la defensa del medioambiente se está construyendo. Gracias a ti, nuestros activistas tendrán una plataforma con las herramientas que ellos necesitan para hacer mejor, más seguro y más rápido su trabajo. Con un helipuerto en la cubierta, un centro de comunicación a bordo y dos lanchas de alta velocidad que serán capaces de detectar operaciones de pesca destructiva a kilómetros de distancia. Distribuir en un instante imágenes del transporte de madera ilegal a los medios de comunicación o hacer frente a la contaminación en las zonas más remotas del mundo. Gracias a ti, la tercera parte del nuevo Rainbow Warrior está completa. Cuando esté terminado, servirá como plataforma para promover soluciones en todo el mundo y será un símbolo de nuestro deseo por proteger el planeta. Tu donación nos ha permitido construir el armazón. Y con más aportaciones de gente como tú, el Rainbow Warrior estará listo en octubre para hacer frente a las grandes amenazas del medioambiente.